Empezamos el día con Brokes. Para el episodio de hoy decidí ponerme Brokes, un estilo de zapatos muy clásico y me parece que se ve muy bien cuando te lo pones con chinos, te lo pones con camisas, con suetercito como el que ando yo hoy y yo me puse un trench coat encima porque bueno ya es otoño y está haciendo un poco de frío Los Brokes es un estilo de zapatos clásico, si te perdiste mi calzadatos de los Brokes te lo dejo aquí arriba, ahí te cuento la historia y todos los datos curiosos de este estilo de zapatos que es super clásico. Esto es un escalope de cerdo, es demasiado rico. La cosa con ponerse Brokes es que es importante ponérselos con medias o por lo menos en mi opinión se ve mucho mejor cuando te los pones con medias. Recuerda que al ponerte medias lo importante es que si te pones medias de puntos andes camisas de puntos y si te pones medias de cuadros andes camisas de cuadros, como consejo no mezclaría medias de puntos con camisas de cuadros. Simplemente son dos patrones que no debes mezclar. ¡Vamos! 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 Yo me puse unos chinos color verde oscuro o musgo, pero los Brokes que tengo los puedes combinar con chinos de las siguientes tonalidades. ¡Vamos! 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 Siempre y cuando el clima esté bueno, las familias vienen aquí a hacer picnics. Se traen su mantita y se sientan a hablar, comer, estudiar, porque aquí cerca está una de las universidades más grandes de Monique. Todo esto es en medio de la ciudad. ¡Qué loco! ¿Verdad? A mí me parece que es importante vestirse con colores acorde a las estaciones. Yo, por ejemplo, escogí estos Broke Café Claros y me puse este Trenchcoat Café Claro también, porque en otoño predominan estos colores como amarillentos, anaranjados, cafés y me parece que se ve muy bien. Aquí en medio de la ciudad, no importa el tiempo, ya sea que esté soleado o nieve y frío, la gente surfea en medio de la ciudad. ¿Alguna cosa que no me guste de los Brokes? No, ninguna realmente. Me parece que son unos zapatos geniales. Me parece que es de suma importancia que un hombre tenga por lo menos un par de Brokes, porque es muy bueno para vestirse un poquito más elegante, no es formal, pero sí para vestirse un poco mejor. Si te vas a comprar unos Brokes, recuerda que es fundamental que primero revises los colores de chinos que tienes. Si tienes chinos de colores claros, yo te recomendaría comprarte unos Brokes oscuros para que el contraste se vea mucho más interesante y viceversa. Si tienes la mayoría de pantalones oscuros, me compraré unos Brokes claros para que se vea mucho mejor. Los Brokes es un estilo clásico que me encanta. Es muy versátil, te lo puedes poner con muchos tipos de atuendos, pero es muy importante que tengas en cuenta que no es un zapato formal. No es para ponerse con traje, es para ponerse casual. Hoy me decidí poner los Adidas Gazelle hace como una o dos semanas. Se en cuenta que yaottoiman. Gracias por ver este contenidoPS.